¡Buenos días! ¡Buenos días! Es la mamá, pero bueno, él nos va a explicar un poco sobre esta enfermedad, la toxoplasmosis. Buenos días, doctor, coméntenos un poco en qué consiste. Buenos días, Darlene. De hecho, es un tema muy importante porque muchas personas carecemos de ciertas informaciones. La toxoplasmosis es un parásito, una enfermedad parasitaria que se identifica con algunos síntomas relacionados con lo que es la gripe. Obviamente, la toxoplasmosis es agresiva porque si se aloja en el nervio óptico, puede generar hasta consecuencias graves entre la pérdida de visión parcial o total. La manera en cómo se puede detectar, a través de una prueba de PCR, la famosa prueba de PCR que también se hizo cuando tuvo lo del virus, ¿verdad? De hecho, cuando la persona se identifica con la toxoplasmosis, el que le realiza los exámenes es el octalmólogo. Y le da un procedimiento en cuanto al tratamiento adecuado, como dice, al pie de la letra. ¿Para qué? Para que el famoso parásito se elimine o se muera. Porque obviamente, si no se detecta a tiempo, como te dije anteriormente, daños en su visión parcial o total. Pero digamos que puede causar, digamos, esta enfermedad. O sea, tal vez nos explica un poco más. Bueno, ¿cuáles son los daños? En cuanto al nervio óptico, él se va manteniendo, se alimenta de eso. Porque como está alojado en esa parte, obviamente, como cualquier otro parásito, la manera en cómo se contrae, ¿verdad? Uno de los vectores es el gato o la carne contaminada. O sea, el gato, por ejemplo, lo que lo genera es el ratón. El ratón, o sea, se lo come el gato. A veces hay niños, ¿verdad?, que besan en la boca. O hay personas adultas que duermen con los gatos, ¿verdad? Y a veces comen o lambean, como dicen el plato. El plato queda sucio. Pero la persona no tiene la, o sea, porque no tiene la eficacia o tener la idea de lavarlos como se debe, ¿verdad?, adecuadamente. Y ahí es donde uno va adquiriendo el famoso parásito. Digamos, en este caso, ¿la persona puede tener síntomas o hay otras que no se pueden dar cuenta que tienen este tipo de enfermedad? Es importante saber, ¿verdad?, cuando la persona tiene el parásito, si la persona no tiene la cultura de parasitarse, ¿verdad?, le da síntomas. Por ejemplo, se mantiene constantemente el ojo rojo, le da dolores de cabeza. Los síntomas son similares a la gripe, igualito. Lo único es que mantiene el ojo rojo y cuando hay una persona, una mujer, por ejemplo, ustedes, como dama, ¿verdad?, cuando están embarazadas las mujeres, obviamente afectan el bebé. Ya no afectan, no se afectan solo ellas, sino también afectan al bebé, porque a través de la alimentación del bebé, ¿verdad?, ahí va el parásito y le puede generar daño irreversible. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, aquellos padres de familia que tienen en sus hogares gatos, obviamente tener cuidado en no mantener a su hijo constantemente con el felino, ¿verdad?, o con el animal, porque el descuido, ¿verdad?, hace que eso le genere un grave daño irreversible a su visión cuando se contamina de ese parásito. Pero, ¿se pueden dar casos donde la persona está infectada y no se da cuenta? ¿O siempre tiene que persistir, digamos, los síntomas? Fíjate que cuando la persona está infectada, a veces no le da síntomas, es silencioso. Pero hay que ver algo muy importante. La persona, si le hacen hemodiálisis, si la persona tiene la enfermedad, el SIDA o el VIH, ¿verdad?, son más propensos a que los síntomas sean agresivos. Ya, cuando la persona está, digamos, está infectada, ¿verdad?, y la persona tiene el SIDA, entonces los síntomas son tan agresivos que lo mandan directamente al hospital. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no está tan preparado, ¿verdad?, como la persona sana, ¿verdad?, y de apariencia, ¿verdad?, porque a veces vemos personas que tienen deficiencia en alguna enfermedad y uno lo identifica hasta cuando ya se contamina de ese parásito. Ahora, digamos, el tratamiento que debe de someterse esta persona que, pues, resulte con este tipo de enfermedad. Primero es hacerse el chequeo con el oftalmólogo, es importantísimo. A veces cometemos el error, voy a ir del oftometrista a hacerme los lentes porque a mí lo turbia, me da la cabeza y este y lo otro. Bueno, nosotros lo que hacemos es la captación para mandarlo, obviamente, donde el oftalmólogo le hace un fondito de ojo, ¿verdad?, la vez pasada estuvimos hablando de ese tema. El fondo de ojo identifica si tiene daño en la córnea, si tiene daño en alguna parte de su ojito, ¿verdad? Aparte de eso, se le hace la prueba del PCR y si la persona tiene el problema del parásito, le manda un tratamiento, ¿verdad?, tanto bebible como oftalmico. Ahora, digamos, ¿esta enfermedad es prevenible entonces, doctor? Si se ve a tiempo, sí. Sí, el detalle de Arlen que cuando la persona tiene rato de tener el problema, ya cuando llega a identificar el parásito y no lo ven a tiempo, ¿verdad?, si perdió la visión parcialmente, así va a quedar. Si lo perdió totalmente, así va a quedar. O sea, no hay una manera de decir, bueno, vamos a recuperar la visión porque ya identificamos el problema y vamos a subsanar. Recordemos que es en el nervio óptico que va afectando y eso se está alimentando ese parásito. Entonces, estamos hablando de que puede ser como cualquier otro parásito que afecta, digamos, en su estómago y le afecta su parte visual, ¿verdad? Como la triquinosis, digamos, por ejemplo, o la semilla de cerdo, que afecta el cerebro, ¿verdad? Así pasa con ese parásito que afecta el ojo, ¿verdad?, el nervio óptico. Ahora, digamos, ¿qué pasa? Bueno, usted mismo decía afecta, pues, su ojo, pero si esta persona, pues, no se trata como debe ser, digamos, esta enfermedad, ¿qué le puede causar en su estómago? La persona, al mantener tiempo constantemente el ojo rojo, va viendo turbio, le da lagrimeo, se mantiene con dolores, con náuseas y a veces lo relaciona y dice, bueno, yo voy a, yo voy a ir a hacerme los lentes porque posiblemente sea un problema refractivo. Se confía, tal vez tiene un problema refractivo y obviamente se corrige el problema refractivo. Pero, ¿qué sucede? Que pasa en el tiempo, ¿verdad?, y le da otros síntomas más agresivos. ¿Vale? ¿Son los síntomas buenos? Bueno, ya la persona siente que con el lente andando o no andándolo, ¿verdad?, valga la redundancia, la persona se mantiene más tiempo en los ojos rojos, ya le da secreciones, ya le da dolor, ya siente intolerancia bastante a la luz, ya siente que el lente más bien le estorba, ¿verdad? Y resulta que tiene que pasar consulta y pasa consulta con el médico general. A veces hay personas que van donde nosotros y dicen, mire, fíjese que ya no me sirven los lentes, necesito que vea qué me puede recomendar porque ya no sé qué hacer. Y si la persona es diabética, pues obviamente considera que puede ser relacionado con el problema de la diabetes. El problema es que cuando uno a veces, bueno, ¿y usted qué problema tiene con respecto a los lentes? Ya uno lo corrige, pero no, no los lentes. Entonces vaya donde los calmólogos y ahí nomás esto le indica a uno que le haga un fondo de ojo porque tiene esta característica. Esas características son que ya el lente no le sirve, que ya siente esto, que ya siente lo otro, y necesita ver si el nervio lo tiene o tiene un problema de la diabetes y le está dando retinopatía diabética o tiene un problema en su ojito que por consiguiente le está dando esos sintapas. Por consiguiente, el doctor, ¿verdad?, al ver eso, va viendo el daño y al ver identificado el daño, ¿dónde está?, ¿en qué parte? Entonces ya él en ese sentido pues le manda el tratamiento, pero ahí no hay manera de subsanar, solo controla el daño, ¿verdad?, pero no va a corresponder con respecto a la visión. La visión ya queda obviamente dañada. O sea, su ojo va a estar bien, el parásito va a estar muerto, pero ya la visión no va a recuperarla. No es igual entonces, doctor, pero también digamos pues en este caso esta enfermedad es común en las personas o es poco, digamos, que se puede dar. Los candidatos son las personas que, por ejemplo, en su casa tienen gatos, los que tienen ratones, ¿verdad? Obviamente si nosotros tenemos el control de ese vector hay menos riesgo o que tengamos el control del aseo. Por ejemplo, vos tenés un plato de comida, lo dejas ahí, lo lambea, como decimos popularmente el gato, o lo come el ratón, ¿verdad?, pero no tenemos, no lo tapamos, nos da igual. No, de todos modos hay personas, mira lo que hacen. Tienen la comida, lo comió, también lo que el ratón comió es helado, entonces cortan ese pedazo y se comen el resto. Ah, porque ellos miran o consideran de que no se contaminó, ¿verdad? O a veces tienen la costumbre de tener la carne, la lambea del gato, solo la juegan con agüita, rara, y se dice que la parte tradicional, el huevo quema todo, ¿verdad?, el huevo quema todo y así se van, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la carne o la comida está contaminada, es propenso, es candidato, pero cuando ya se identifica el problema, ay, hasta bajan todos los santos del cielo, ¿verdad?, porque saben que ya cometieron el error y eso ya es irreversible, ¿verdad? Bueno, vamos a recordarle, doctor, a los amigos televidentes para que llamen y se lleven, pues, un certificado de lentes, esto es un regalo, pues, que usted está haciendo y es para las madres. Mira qué importante, ahorita venimos cargados, super cargados de promociones y regalones, porque nuestras redes sociales, ¿verdad?, hacemos dinámica y le invitamos a todos esos fieles televidentes que estén pendientes, ¿verdad?, uno de la rifa que tenemos acá, un certificado donde incluye sus lentes, su examen de la vista y su arito al gusto del paciente. Obviamente, nosotros también, a través de nuestra plataforma de Centro Óptico IRI, en Facebook, Instagram y TikTok, hacemos dinámica y eso vamos a venir dándoles premio a todas esas madres nicaragüenses, ¿verdad?, para que aproveche, uno, los beneficios y, dos, los regalos que nosotros damos como Centro Óptico IRI. Por eso, nos pueden visitar con las promociones de descuento que tenemos en Vía San Jacinto, del puente 10 Barada Baja, mano izquierda y los números de teléfono son el 7642-1842, 7642-1842 y tenemos ahí claro que es el 8945-0340, 8945-0340. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por este importante tema. Nosotras nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.